Siempre hemos escuchado que nuestro pensamiento es el creador y generador de todo nuestro lenguaje corporal. Por supuesto que en este cantar entendemos que nuestro cuerpo es digamos que el atajo al corazón porque cuando yo entiendo y decodifico ese mensaje, voy llegando al cerebro emocional para saber qué es lo que la persona está sintiendo. A veces, no, no, más bien, siempre es imposible digamos que empezar a modificar este lenguaje corporal o bien engañar al de enfrente. ¿Pero qué crees? Últimamente han sacado más investigaciones alrededor de justamente identificar cuáles son algunas de las posiciones que nos pueden ayudar a empoderarnos. Y el día de hoy te las voy a platicar. Una de ellas es la postura. Yo soy fan, fan, fan de una buena postura. Y aunque es uno de mis grandes desafíos, claramente para las chaparritas nos ayuda a vernos un poco más altas, hacer que la ropa se nos vea mejor y no nada más. Eso a nivel hormonal empieza a ayudar a reducirnos nuestros niveles de cortisol, hormona del estrés y aumentar los niveles de testosterona, que es la hormona de lograr o de láser. Una buena postura siempre va a comunicar muchísima confianza, muchísimo poder. Y en ese sentido, cuando la gente nos lee con mayor poder o mayor confianza, claramente va a empezar a reaccionar y responder a estos estímulos. El segundo de los elementos que también creo que nos pueden ayudar muchísimo a empoderarnos es la sonrisa. Acuérdate que en la búsqueda de la armonía entre lo que yo pongo en mi rostro, en mi cuerpo, en mis manos, en mis pies, con mi pensamiento, la sonrisa, cuando yo lo hago, empieza a segregar endorfinas. Qué maravilla poder entonces empezar a sentirme bien, porque cuando yo me siento bien, dejo de ver lo malo y empiezo a buscar lo bueno. Ojo, esto no es de la noche a la mañana. Claramente debe de traer consigo un entrenamiento que me ayude también a empezar a identificar lo bueno. En el momento en que lo empiezas a hacer, todo resulta ser muchísimo más sencillo. Y te he platicado en otros contenidos que en el momento en que tú chuleas a una persona porque pudiste ver algo bueno, empiezas a generar una relación de muchísimo más poder a nivel emocional. Acuérdate que esto tiene que ser genuino. No se vale estar echando choros, mareadores, para los que nos ven en otros lugares, que no entiendan la palabra choro. No se vale mentirle a las personas con comentarios que a lo mejor no son tan sinceros y que tarde o temprano se van a notar. Sonríe entonces, sonríele a la gente y sobre todo sonríete a ti. Qué difícil es a veces encontrar una sonrisa sincera. Y eso necesariamente tiene que empezar por ti. El tercer consejo de un lenguaje de poder tiene que ver con el contacto visual. Cuando yo puedo saber qué es lo que la persona está diciéndome, no nada más con las palabras sino también con el cuerpo, acuérdate que entonces eso nos genera con un pasito más de información y cuando yo aplico o utilizo la información, eso entonces se vuelve poder. Si yo observo las reacciones corporales del de enfrente, si yo observo las microexpresiones del de enfrente, estoy un paso adelante. Para mí, uno de los grandes elementos que nos puede empoderar. Y uno de los que yo he comprobado que tiene mayor eficacia es subir el mentón. Cuando subimos el mentón, se ven las cosas desde otro lugar. Y por supuesto que nos hace sentir muchísimo mejor. Inténtalo. Y no es lo mismo ir por la vida con un mentón hacia arriba que con una cara hacia abajo en son de ceder. Ahora cuidado, porque también el mentón muy por arriba podría llegar a proyectar este mensaje de arrogancia que no quieres. Porque ojo, no es lo mismo poder que arrogancia. El poder genuino emana de esta seguridad, de esta confianza y de esta actitud positiva, no nada más para tratar a los demás, sino también para vivir la vida. Poder no tiene que ver ni con agresión, ni con gritos, y muchísimo menos con abuso. Es entonces el momento de que hoy nos empecemos a empoderar. No nada más a través del mensaje que yo le envío a los demás, sino al mensaje que yo me estoy enviando a mí. ¿Qué tendrías que hacer además de estas cuatro posiciones o de estos cuatro, digamos que, consejos para empoderarte más? Yo profundizaría un poco en el tema de autoconocimiento. Y bueno, si puedes de una vez, ve todos los contenidos que tenemos porque creo que cada uno de ellos te habla de una manera chiquita o grandota de empezar justamente a descubrir ese poder potencial que o sí o sí nos va a ayudar a empoderarnos con el mundo. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial. Y aunque no lo creas, cuando construimos una imagen pública adecuada a mi yo soy, a mi que quiero y a mi que necesitan mis audiencias, automáticamente estamos generando una influencia y poder sobre ellas. Creo que ese es el objetivo que tenemos entonces de construir una buena imagen pública. Si te sirve o te gusta, ¿por qué no le das like o te suscribes al canal? Y es más, ¿por qué no también activas las notificaciones para que cada vez que subamos un contenido te lleguen? Y bueno, si crees que alguien necesita hoy más que nunca empoderarse, compártelo este contenido. Es la manera que tienes de apoyar al canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!